amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy en el condado de brooklyn en la ciudad de nueva york se va a realizar una se va a realizar una protesta frente a este edificio aquí están las oficinas de un político demócrata corrupto sionista este político se llama jakem jeffries es el líder minoritario en la cámara de representantes en washington dc el presidente de la cámara de representantes es un republicano y este jakem jeffries es un demócrata y tiene mucho poder en la cámara de representantes esta manifestación es el jueves 14 de diciembre de 2023 del 7 de octubre al 14 de diciembre son 69 días desde que el estado sionista terrorista racista apartheid de israel empezó a bombardear gaza ya antes israel había bombardeado gaza pero ahora son muchos días hubo un hubo yo creo que fueron siete días que hubo un alto al fuego bueno en realidad israel nunca respeto el acuerdo pero hubo esos días en los que se intercambiaron son personas que tenía el grupo jamás y personas indígenas palestinas que había secuestrado el estado sionista de israel usualmente en los medios masivos de comunicación lo que dicen es de que israel arresta a personas indígenas palestinas o a personas palestinas y las tiene como prisioneras pero en realidad esos son secuestros porque los soldados de israel van a la cisjordania ocupada que es palestina y arrestan a personas los soldados de israel no tienen nada que hacer en la cisjordania ocupada pero bueno por eso es que se dice que es ocupada porque los sionistas pues han estado invadiendo palestina por 75 años acaba de llegar esta patrulla de la policía yo creo que pues vienen para monitorear la manifestación por el otro lado vi algunas personas que están este yo creo que esperando para para la manifestación citaron a las nueve de la mañana ya son nueve van a ser las nueve y media o no sé si va a venir gente o qué van a hacer pero la información que estas personas que están organizando la manifestación tienen en su cuenta de instagram la información dice que jakem jeffries este político del partido demócrata es uno de los principales que apoyan al estado sionista de israel bueno ya está llegando la gente voy a cruzar para el otro lado lo que están diciendo ahora jeffrey jeffrey no te puedes esconder te acusamos de genocidio jeffrey 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 no te puedes esconder te acusamos de genocidio y lo que están diciendo es que israel asesina los demócratas israel asesina los estados unidos de américa paga con nuestros impuestos cuantos niños cuantas niñas mataste hoy la información que tienen en su cuenta de instagram es que grupos sionistas grupos que apoyan a la ley al estado de israel le dan miles de dólares a este político en los estados unidos de américa hay diferentes tipos de corrupción o cómo se hace la corrupción uno de esos es la corrupción legal cuando los grupos o personas empresas le dan miles de dólares a políticos corrupción legal o corrupción ilegal es lo mismo al final lo que hacen las personas ricas los grupos las organizaciones ricas es comprar políticos su este político recibe miles de dólares de grupos sionistas grupos que apoyan a israel israel bombardea los demócratas pagan cuántas niñas cuántos niños mataste hoy jeffrey eres un pendejo mentiroso aprendiste fuego en palestina algo así hakim jeffrey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!